Hola amigos, nos encontramos aquí en Baeza, justamente en la avenida Los Quijos, junto a nuestro Palacio Municipal. Estamos con buenas noticias, justamente con nuestro técnico Bayron Duque. Nos tiene buenas noticias para los vehículos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estamos implementando justamente en nuestro centro? Como centro de revisión vehicular, estamos ya haciendo lo que es matriculación vehicular, estamos haciendo transferencias de dominio, revisiones anuales, bloqueos, desbloqueos. Estamos haciendo todos los trámites concernientes a lo que es la revisión y la matriculación vehicular. ¿Qué tipo de vehículos pueden hacer? Todos los vehículos, los que también están en cooperativas, los particulares. ¿Qué vehículos van a Bayron? Así es, pueden hacer los vehículos particulares, vehículos comerciales, los vehículos de carga pesada. Básicamente es lo que pueden hacer en nuestro centro de revisión vehicular. ¿De las cooperativas también, obviamente? Las cooperativas, justamente hablo de lo que es el transporte comercial. Ya, el transporte comercial, por ejemplo, Andalucía, las cooperativas de Borja. Así es, lo que es taxi convencional, taxi ejecutivo que tenemos acantonado acá, carga liviana, transporte escolar e institucional. Son las modalidades que nosotros tenemos competencia y podemos matricular. Obviamente también esta es una apertura hacia el resto de vehículos que pueden venir a matricular, inclusive de otros cantones, de otras provincias del país. ¿También por favor? Así es, sí. Ahorita estamos matriculando y haciendo las revisiones sin ninguna restricción. Les comento que nosotros estamos ya en el proceso para implementación del centro de revisión técnica vehicular. Pues el señor alcalde está ya con el proyecto, estamos ya con los fondos, con los recursos. Ya se ha empezado la primera etapa que ya está adjudicada al señor contratista, quien va a hacer los arreglos de las instalaciones. Perfecto. También que nos visite a nosotros. ¿En dónde estamos ubicados, por favor, Bayron? Así es, pues les esperamos en San Francisco de Borja, en la ex Coca-Cola. Está ubicada en la avenida Edelina Sánchez y Víctor Montenegro. Perfecto. También nosotros de pronto hacer un excesivo agradecimiento de pronto también a las autoridades competentes, superiores, que regulan también el tránsito de pronto a la Agencia Nacional de Tránsito. De pronto un mensaje también, Bayron, por favor, de parte de nosotros como municipio, de nuestra alcaldía también. Así es, muchísimas gracias a ellos por la apertura. Habíamos tenido algunos inconvenientes con la apertura este año de lo que es la revisión y matriculación vehicular. Pues agradecer a AME por las gestiones, sobre todo a nuestro principal, el señor alcalde Franklin Rosero, pues quien ha estado al pendiente desde el inicio, ha estado en cada una de las reuniones, ha estado pues poniéndose al hombro esta competencia y agradecerlo a ellos, que por ellos es que estamos nuevamente con la competencia. Perfecto. Y a ustedes, señores transportistas, también, para que confíen en la administración municipal de Quico, presida por nuestro alcalde, el señor Franklin Rosero Núñez, que está pendiente, como lo dice nuestro técnico Bayron Duque, que está pendiente de todas las gestiones, de todo lo que se emprende casa dentro de la municipalidad de Quico. Vengan, por favor, acérquense al centro de revisión técnica vehicular, que está ubicado en la parroquia de San Francisco de Borja, en la ex Coca-Cola. Pregunten a cualquier persona y ustedes pueden llegar hasta nuestro centro de revisión vehicular y hagan que su vehículo esté al día, para que no tengan problemas. Un abrazo para todos y bendiciones.